Hola Fran, mira aquí la tarde con los niños. Ahí el ayudante de las pintoras. Hola Frankie, Frankie. Hola Martín. Atila, chiquita, ¿dónde está mi niña? Nelson. Dona, hola. Tango, 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 tango. Flecha, ¿dónde está mi niña, Flecha? Flecha. ¿Dónde está mi flecha, guapa? Flecha, guapa. Martín. Martín, déjame. Martín. Oye. 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 Martín. Martín, lo montaje, guapa. Marina. meltedán. Átrica. Gracias.